En Atotonilco de Tula y con el objetivo de vigilar el buen funcionamiento de antros y bares que operan en dicho municipio, se realizó un operativo la madrugada del sábado en coordinación de Policía Ministerial Estatal y Municipal con la participación de Derechos Humanos, Reglamentos y Salud, teniendo como saldo la clausura de cinco giros negros. Con el apoyo de 42 unidades policiales, al mando de Francisco Mayorga, subsecretario de Seguridad Pública Estatal, se llevó a cabo la revisión de 10 giros negros en el municipio. Durante el operativo se revisaron licencia de funcionamiento, pagos, vigencia de tarjetas de salud de cada uno de los empleados de los establecimientos expedidos por la Secretaría de Salud, así como la revisión del lugar para detectar la aportación de armas de fuego y la venta de estupefacientes. Durante la revisión estuvieron presentes enlaces de Derechos Humanos Estatal, quien estuvo atento a la forma en que se realizó dicho operativo. Por su parte, Edgar Reyes Martínez, presidente municipal, aseguró que este operativo es parte del trabajo conjunto entre el Grupo de Coordinación Interinstitucional y el Gobierno Municipal para mantener en regla los establecimientos que operan bajo el permiso giros negros y sobre todo para que estos cuenten con las condiciones de seguridad y sanitarias en tiempo y forma. Reyes Martínez mencionó que luego de conocerse los resultados de este operativo, se tomarán las medidas preventivas y acciones necesarias en el caso de encontrarse alguna anomalía. También dijo se sancionarán las faltas u omisiones respecto al funcionamiento de estos lugares, así como de los responsables directos de expedir alguna licencia o permiso. Durante la inspección, el subsecretario Mayorga Sánchez, en compañía de personal de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo, de la Dirección de Reglamentos del Municipio, de la Comisión para la Protección contra Riesgos Sanitarios y Coordinaciones de Seguridad Estatal e Investigación, así como Ministerios Públicos, observó varias irregularidades en los establecimientos de diversión nocturna. Con lo anterior, Javier Mayorga, apegado a derecho, procedió a clausurar los bares denominados Jules Verde, Barba Roja y Mexican Beer, además de dos sin razón social, estos por no contar con las licencias de funcionamiento actualizadas, además de permitir la venta y el consumo de bebidas alcohólicas a menores de edad, así como encontrar a mujeres sin los documentos avalados por la COPRISE, entre otras irregularidades de seguridad. ¡Gracias!